Tucumán será anfitrión del cuarto encuentro regional de capacitación del Programa Federal de Estado Abierto. Vamos a ser sede de región NOA y también se va a ampliar para la región Cuyo, para que Tucumán sea anfitrión. Va a ser una capacitación que se enmarca dentro del Programa Federal de Gobierno Abierto. Esta mirada de este paradigma tiene que ver con la participación ciudadana, la colaboración, el trabajar la información dentro de las políticas públicas destinadas a la ciudadanía como ejes claves del paradigma de gobierno abierto. Van a ser tres días de trabajo. El primer día va a estar orientado a equipos gubernamentales, tanto de gobiernos provinciales como municipales, también a organización de la sociedad civil. También vamos a trabajar y nos van a visitar del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y junto al Ministerio de Obras Públicas de la provincia vamos a coordinar esta capacitación. Se va a llevar adelante el 30 de agosto, 31 de agosto y el 1 de septiembre. Se van a trabajar ejes que tienen que ver con el paradigma y también cómo son las metodologías participativas que se pueden implementar, cómo se crea un espacio de participación ciudadana, qué significa la participación ciudadana en la gestión pública. Y bueno, esto nos va a permitir no solo mostrar nuestro trabajo como provincia, compartirlo con la región NOA y la región Cuyo, sino también intercambiar experiencias, fortalecer lazos y muchas veces esto es lo que permite acelerar el proceso de políticas públicas para su implementación.